Fulcar, tan tan tan, te acuerdas del Fulcar y de las tabletas, las computadoras, atención PRMistas, atención PRMistas, Roberto Fulcar, de la rancha del cercado, que es el presidente de la Comisión Nacional de Estrategia del Partido Revolucionario Moderno. Le hace una advertencia muy importante a ustedes, a los PRMistas. Quienes confunden el 28 con el 24 es porque no entendieron el 20. Y llega muy oportuna ese recuerdo de Roberto Fulcar y vamos a analizarlo porque en el PRM hay una una lucha practicida por el 28 descarnada al punto, y ayer yo lo dije aquí en primicia, de que la gente, el que está llegando al PRM, dice yo voy para el PRM, pero es para el equipo de fulano. Miren ayer esa muestra cuando se juramenta el del PRD, coño lo dije, Arnaldo Pimentel, cuando se juramenta Arnaldo Pimentel. El secretario general del PRMista. Sí, yo di la primicia ayer. Pero eso lo sabía yo hace tres meses. Y no lo dice. No, él lo dijo en el otro programista que él tiene para allá. Es que Máximo ya está con las altas instancias. Él tiene un programista por ahí, que yo nada más hoy que lo veo. Presta atención a este dato. Yo lo veo y le doy like. Presta atención a este dato. A ver. Ramón Arnaldo Pimentel se juramenta ayer en la Casa Nacional del PRM. Lo juramenta José Ignacio Paliza y Wellington Arnault, porque él va declarado a trabajar por Wellington Arnault. Y fue Carolina como secretaria general del PRM, pero llegó tarde para evitar hablar. ¿Y quién fue que habló? ¿Quién fue que lo recibió? José Ignacio Paliza y Wellington Arnault. ¿Wallington Arnault dándole el discurso de bienvenida? Así es. Pero eso está bien. Y la secretaria general del PRM. Pero tú oíste lo que dijo Wellington Arnault en el discurso. ¿Qué dijo? Dijo que el PRM ha aprendido de los errores del pasado. Que la gente entiende que se van a matar por la candidatura, pero que no es así. Que ya se están matando, no es que se van a matar. La gente entiende que se van a matar ahorita. Que no es así, que ahí va a haber armonía, que los que están concentrados es que el presidente Abinader haga una buena obra de gobierno. Todo lo que no está sucediendo. ¿Y él dijo eso ayer? ¿Él lo dijo en el discurso? Pero que no debió decir eso tampoco. Mira, cáncer, yo tengo la lectura. Pero ¿por qué lo dijo? Al líder, todo el mundo quiere hablar. ¿Por qué lo dijo? No, no, pero ¿por qué lo dijo? ¿Por qué tú dices eso específicamente? Bienvenido a este partido, proyecto de crecimiento. Pero ¿por qué tú dices eso? Exactamente. Es porque está pasando. Yo tengo la lectura idónea para ese mensaje que mandó Fulbal. O sea, todo es disparate lo que hemos dicho. ¿Eh? La dele es la idónea. No, 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 la lectura. No, 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 una lectura idónea. Jonathan idóneo. Una de las posibles lecturas idóneas. Jonathan idóneo, familia. No le cierre el micrófono a ellos. Mira, Fulcal dijo, quienes confunden el 28 con el 24, él está diciendo, quienes creen que vamos a ganar en el 28 de fácil como ganamos en el 24, que ya se están matando, la cosa en el 28 no va fácil. Él dijo, quienes confunden el 28 con el 24, ahí él está hablando del PRM, quienes confunden en las elecciones que vienen con esta, como que vamos fácil, es porque no entendieron el 20, y ahí en el 20, él se refiere al PLD. En el 20, ellos saben que entraron por el desprendimiento y el asunto interno del PLD, entraron. Bueno, si confunden el 28 con el 24, van a hacer un PLD y van a permitir que entre otro. Ese es el tema. Él ahí está traspolando. El 28 nos puede pasar en el 28 como le pasó al PLD en el 20. El 28 no es el 24 que íbamos fácil. No podemos pelear. Eso fue lo que él le dijo ahí. Para mí. Yo pienso, pienso que lo que él está diciendo, que es una lectura posible, la que dice Jonathan. El intelectual Jonathan. Jonathan. Es muy sencilla. En el 28, si va a ganar, no es haciendo lo mismo que en el 24. Porque la circunstancia no va a ser la misma. No es tan fácil. No, no va a ser la misma. No va a ser la misma porque ni va a ser el mismo candidato, ni va a ser la misma coyuntura, en el país. O sea, la gente, y es algo de las lecciones que yo veo que los perremenistas no han aprendido, de lo que le sucedió al PLD. ¿De qué se cansó la gente del PLD? De ver a la misma gente. De los pledeístas. Exactamente. Y de sus arrogancias, su comportamiento. Pero al final fue la pelea que lo sacó del Estado, del gobierno. Fue el pleito y el desprendimiento porque lo sacó del gobierno. Lo mismo que va a sacar este programa en el aire. No, pero aquí en esta cabina se pelea, en otros programas, y todo sigue normal. Aquí se rompió, ah, si seguimos aquí. No, pues está bien. Y se rompieron auriculares. No, yo vi que dieron golpe aquí. De hecho, veíamos que yo no vio similares. Tú estás dispuesto. Hácelo con más. Miren algo, señores. Hácelo con más. Hácelo con más. Por lo menos ya yo vi a Robert, ya yo sé lo que hacer. El último. Y yo a Yulay. Yo desaparto. Cuando hubo el cambio de mando, van a tener ciertas similitudes. Un presidente de ocho años de ejercicio del poder. El desgaste que va dejando los años y el acomodamiento de muchos funcionarios. Y yo creo que, creo que es por ahí que se está hablando de que los funcionarios tienen que entender de que estar en el poder no necesariamente significa tener la favorabilidad de la población. Estar en el ejercicio del poder no necesariamente es estar en la favorabilidad. Porque la gente votó hace tres meses, pero todavía faltan tres años y medio de gobierno. Y hay que ver cómo transcurren. Cuando ya tú tienes temas que están causando ronchas, inclusive a lo interno del partido, como es la reforma constitucional, donde tú tienes al menos 53 diputados que no se sabe dónde van a parar ni qué va a pasar con su vida. Donde tú tienes ya una anunciada en las próximas semanas, una reforma fiscal, donde ya tú tienes el empresariado no tan contento con la reforma laboral, con la propuesta. Que por cierto, ya la desanunciaron, la reforma fiscal, porque era el lunes que iba, pero ya. No, no, hubo una aclarando. ¿Qué fue lo que hicieron? La desanunciaron. No, 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 no. No, Eliseo, porque tú también tienes una maldad. Sí, el profesor, el profesor. Homero anunció y dijo que en las próximas semanas, dijo Homero, que fue que, pues eso, lo que dijo Homero fue que tergiversaron a Rijo Presbord cuando él dijo que en las próximas semanas se estaría anunciando la reforma fiscal. Entonces, ya hay decisiones, ya hay decisiones que no se tomaron en el primer cuatrenio de Abinader, que sí se van a tener que tomar ahora, que vuelvo y digo, ya tú tienes el empresariado en una reforma al código laboral que no tiene implicaciones y ni favorabilidad hacia el empresariado. O sea, y ahí hay ciertas ronchas. Ni el trabajador tampoco. Bueno, el trabajador le dijeron que va a tener un día adicional. Día de vacaciones y la licencia de paternidad de dos o cuatro días. Sí, sí, no, 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 pero vamos a ser claros con algo y yo no quiero verme más. Lo que pasa es que tú tienes que cambiar el término reforma por modificación, porque la reforma lleva un aspecto de más, de profundizar ciertas cosas. Y tocar temas, temitas, por arriba. O sea, que vuelvo y digo, tener una postura diferente a lo que se está, no necesariamente tú estás en contra de él. Tú lo que quieres es que las cosas se hagan bien para que tengan el impacto que deben tener. Pero vamos a aclarar algo, y el liceo eso lo sabe más que yo, que es el gran profesor de aquí. Miren. El liceo soy yo, defínete. Están ascendiendo. Tú eres mi hermano, pero el liceo. A pesar de que cuando vino Manuel Conde dijo que su abogado era Manuel Conde. Después que dijimos que tú ya viniste, que tú no te vas a juntar con los EF ahorita, ya tú pasaste a la chu. Miren, ni de la reforma constitucional, ni de la reforma laboral se ha enviado proyecto. Sí. Sí, de la constitucional. La constitucional está en el Congreso. Claro. Profesor, está... Fue depositado. Pero perdón. ¿El proyecto fue depositado? Claro. Claro que sí. ¿O fue la ley para convocar a la asamblea? Pero déjenme... Por lo menos déjenme preguntar. O sea, no arrabalicemos el programa. Ok. Por favor. Ok. Ok. ¿Qué es lo que está en el Congreso? ¿No es el proyecto de ley para convocar a la Asamblea? Claro que sí, pero el Poder Ejecutivo no lleva el proyecto de reforma. Lo que lleva es el proyecto de ley que convoca a la Asamblea con los puntos. Ok. ¿Cuándo va el proyecto de reforma entonces? No, no, no. Es que no va un proyecto de reforma. ¿Detallado? Detallado. Perdón. El texto de la reforma se elabora en el Congreso. Ah, pues aclara eso. No es el... El Poder Ejecutivo lo que envía es la ley que declara la necesidad de reforma. Un proyecto de ley. Exactamente. Y ya está enviado. Pero entonces el proyecto de reforma no ha sido elaborado entonces todavía. No, todavía no. Ahí es que quiero llegar. Todavía no. Entonces nosotros... Perdón. Pero reitero, no es una atribución del Poder Ejecutivo. Ok. Es el Congreso, la Asamblea. Ok, es una atribución de la Asamblea. Claro. Pero entonces la Asamblea todavía no lo ha hecho. Entonces no lo ha presentado. Estamos discutiendo sobre algo que no se ha hecho. Están los puntos que es para convocar a la Asamblea, pero el proyecto no se ha hecho. No. Entonces, por eso es que digo, igual que en la reforma laboral, se enviaron, se anunciaron los puntos que van a ser enviados al Congreso, pero todavía no se ha presentado un proyecto de reforma laboral. No se ha depositado el proyecto como tal. Ahora, hay un proyecto... Estamos discutiendo sobre algo que todavía no sabemos cuáles van a ser los alcances. Pero eso fue lo que anunció el gobierno, Hansel. O sea, nosotros estamos discutiendo lo que dijo el gobierno que iba a hacer. ¿Entiendes? Para lo cual convocó a toda la presa nacional en un acto solemne. En el Palacio Nacional. Y le dijo, miren... Estos son los puntos. Estos son los puntos. Vamos... No, no, no. No, no. Estos son los puntos, no. Hemos tenido más de 100 reuniones. Y hemos llegado a este acuerdo. Y estos son los puntos principales. Bueno, de dos a cuatro días la licencia de paternidad. Vamos a subirle un día las vacaciones. Y vamos a cumplir el 80-20, que está en el Código Laboral. Sí, sí. Desde hace... Por eso es que digo. Eso es todo. Es una modificación, una reforma. Eso es todo. Entonces, eso es una reforma. No. No, porque tú lo que estés cambiando es lo mismo que ya está. ¿Y esos son los únicos puntos que se van a tocar? Eso es lo que se van a hacer. Bueno, hay un proyecto que está circulando. Ah, entonces... Hay un... Un momento. Está circulando. Que cambia... Vaya, que aquí nosotros, liderados por ustedes, profundizamos. Entonces, no vamos a ir a la superficialidad. Vamos a profundizar. Que cambia... No hagamos los casos de todo el mundo. Se cambia más de 80 artículos del Código Laboral. Ahora, ninguno de esos artículos es... O sea, la sustancia sigue igual. Cambia una coma... El procedimiento laboral sigue igual. Se cambian los principios del Código, se adaptan algunas nuevas definiciones. Pero en sentido general es lo que se anunció. De hecho, ya los empresarios, porque la gente... O sea, los sectores involucrados han opinado sobre eso. Y han dicho que, bueno, que no era lo que ellos esperaban, por el tema de la cesantía. Porque es que eso está destinado a tener... A generar conflictos. El 50... Más del 50% de la fuerza laboral de la República Dominicana es informal. Sí. Y los que estaban sentados ahí no representan a más de ese 50%. Eso es cierto. Y no solamente eso. Y no solamente eso. ¿Quién representa ahí la MIPIME? Eso es cierto. Eso es cierto. Ahí no hay uno. Eso es cierto. No hay uno. Eso es cierto. Y yo lo he criticado muchísimo. Claro. Lo he criticado muchísimo. Y de hecho, me escribe un amigo por aquí. No tengo autorización de decir su nombre. Y creo que con usted lo había conversado también. Que ese proyecto va a tocar por lo menos 100 artículos. Claro. 103 artículos. Entonces, lo que te digo es, si no tenemos... Si no vamos a discutir sobre el proyecto todavía, entonces no lo califiquemos o no lo descalifiquemos. Bueno, entonces vamos para complacer a Hacel. No, a complacerme a mí no. No, a complacerme a mí no. Ok, ok. Vamos para llevarlo a lo que dice Hacel. Vamos a discutir sobre lo que se dijo que se iba a hacer. Claro. Digo yo. ¿Entiende? Lo de la doméstica. Yo tengo el proyecto y son 103 artículos. Por eso fue que dije que lo que he visto del proyecto, los 103 artículos que le cambia el código laboral, ahora no veo nada sustancial. O sea, ¿se resumen en eso que tú dijiste los 103 artículos? Son los artículos, es lo principal. Cambia, cambia, ¿cómo te digo? Cambia principios del código, cambia definiciones, cambia e introduce conceptos a la legislación laboral, que obviamente necesita ser adaptada, porque una legislación bajo la cual se haya producido ese nivel de informalidad aquí en el mercado laboral es porque tiene problemas. O sea, hay aquí un problema. Hay vacíos. Y la tendencia que lleva después del COVID, mira lo que ha sucedido. Y así se ve en la encuesta nacional de fuerza de trabajo que publicó el Banco Central en la semana pasada, que una cosa inexplicable de comunicación, de esta gestión, que yo digo, pero vean acá, la encuesta sale el martes y la semanal para hablar de eso es el lunes. ¿Entiendes? O sea, tú hablas el día antes, tú anuncias la reforma laboral y al otro día sale el problema descrito. Entonces, espera por lo menos un par de semanas para que tú tomes en cuenta los datos que están ahí y entonces hagas la comunicación. Digo, es lo que la lógica manda. Ahora, quienes planearon eso, sus razones tendrán y tendrán información que nosotros no tenemos. Ahora, ¿qué dice esa encuesta? Esa encuesta lo que dice es que el nivel de informalidad en el empleo va en aumento y que está aumentando de forma peligrosa. De forma peligrosa. Nosotros, nosotros tenemos, por ejemplo, los empleos que se perdieron en pandemia, parte de la propaganda es que ya se recuperaron. Ahora, se recuperaron en el mercado informal. Todavía nosotros estamos, creo que casi 20.000 empleos debajo todavía, formales, que en el sector privado, porque en el sector público ha crecido la designación. La empleomanía. La empleomanía. Que no habla de la calidad del empleo, sino de la formalidad. Ahora vamos, espérate, espérate. Hay 20.000 empleos formales menos en el sector privado todavía que lo que había en pandemia. Ahora, cuando tú te vas a las bandas salariales en la TSS, tú te das cuenta de lo que hablamos, de la precarización del empleo. Porque ¿qué es un empleo precario en la República Dominicana? Bueno, el que no está formalizado. No necesariamente. Pero el que está formalizado y gana menos de 15.000 pesos. Y la canasta básica, la más baja, está en 27.000. La banda salarial más importante que hay en la TSS es debajo de los 25.000 pesos. Sí, claro. ¿Entiendes? La que tiene el porcentaje mayor de individuos es la que gana menos de 25.000 pesos. El 90% de los empleos de la República Dominicana, el 90% está por debajo de los 50.000 pesos. Exactamente. Los empleos formales. Formales, sí. Formales. Entonces, tú tienes un problema y esos empleos formales están regidos por el Código Laboral. Entonces, tú tienes un problema en la legislación que no se va a resolver poniendo dos días más de licencia y maternidad. Y eso es lo que digo, es profundizar, ver la problemática, ver como en conjunto con la DGII y con los otros entes reguladores y que buscan y que presionan con el tema de los impuestos, decir, ven, vamos a validar qué es lo que necesita, qué es lo que tenemos. Porque usted no puede, usted no puede querer tener salarios de calidad, empleos de calidad cuando la empresa tiene una presión de un 50% prácticamente. Y hay estudios, hay estudios del desempleo, del desempleo persistente, de gente que tiene seis meses buscando trabajo y no lo consigue en el sector formal. Eso no quiere decir que la persona no está trabajando. Claro, lo está. Es que ha estado buscando en el sector formal y no lo ha conseguido. Porque pueda que tenga una entrada de 30 mil pesos vendiendo empanadas en una esquina o vendiendo fruta, pero el día que te enferme o te enferma tu hijo, tú no tienes seguro. Sí, porque eso es vulnerabilidad. Eso es lo que te digo. Entonces tú tienes que también medir el tema del empleo en la PEA, que es la población económicamente activa, que es de 16 años para arriba. Entonces, ¿cómo está el desempleo? O sea, esas estadísticas son muy engañosas, pero todas, todos coinciden en que el nivel de informalidad en el mercado laboral es alrededor de 54, 55%. Es 56 por ahí. Tú tienes una economía, una economía, para decírselo a la gente en términos llanos, en que casi 6 de cada 10 pesos que se producen, se producen en el mercado informal. En la informalidad total, nadie sabe aquí cuánto, cómo, y mucho menos le van a cobrar impuestos. Por eso el sistema fiscal de aquí es regresivo. 18%, por ejemplo, y Tevi, el queso, pues son todos los quesos. El queso que consume, se consume, que consume el quintil 1 de la población, que es el más bajo. Se graba igualito. Y se graba con el mismo porcentaje que el que consume el quintil 5. Claro. ¿Entiendes? Una locura. Los selectivos de los combustibles, bueno, la gasolina del Ferrari, paga el mismo impuesto que la del motoconcho. No debería ser. ¿Entiendes? El GLP que es subsidiado, bueno, el GLP de Retaurant X, para no decir ninguno, para no mencionar ninguno, que el más caro, paga el mismo de las doñas. Un saludo para Jorge. Ah. Un saludo para Jorge. Un saludo para Jorge.